El Gobierno del Estado y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca entregaron reconocimientos simbólicos a trabajadores de las dependencias del Estado como parte de la celebración del Día del Empleado. La entrega simbólica consistía en la condecoración con medallas de oro y plata que fueron recibidas de manos del Ejecutivo local Gabino Cue Montiagudo, quien reconoció la labor y trayectoria de empleados con 20, 25 y 29 años de servicio. En total fueron 31 trabajadores los condecorados, entre quienes se encontraban empleados adscritos a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, entre otras. En su intervención, el gobernador Gabino Cue señaló que el reconocimiento simbólico es parte de la entrega de condecoraciones de 356 medallas de oro y 372 medallas de plata a los empleados que han dedicado su vida al servicio del sector público. Más tarde también se entregaron reconocimientos a algunos empleados con discapacidad. Sobre ello, Cue dijo que es importante reconocer a los elementos que, pese a sus limitaciones, encontraron cabida y una forma de trabajo en alguna dependencia del Estado. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.